Hola amigos de Televide, un saludo muy especial, muy cariñoso, muy lleno de ánimo y de alegría en este nuevo día que el Señor nos concede, que nos regala a ustedes y a mí. Qué bueno, qué bueno que nos podamos encontrar nuevamente y de verdad vivir con alegría, con entusiasmo este nuevo día, este nuevo despertar. Y te quiero compartir dos estrofas del Salmo 9A que estoy seguro nos van a ayudar a tener motivos de alegría en este nuevo día. Te doy gracias Señor de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Con este Salmo los invito para que alabemos a Dios, para que glorifiquemos a Dios, como lo dice precisamente el Salmo, proclamando tus maravillas, las maravillas del Señor. Te invito para que cierres tus ojos, para que te pongas cómodo, para que te dispongas a orar, a entregarle a Dios este nuevo día, este nuevo despertar. Señor Jesús, te doy gracias de todo corazón, por todas las maravillas que nos regalas. Te doy gracias Señor por el don de la vida, por el don de la fe. Te doy gracias Señor por mi familia, por mi trabajo. Te doy incluso gracias Señor por ese momento difícil y oscuro, por ese obstáculo que hoy hay en mi camino. Y que estoy seguro Señor, tú te encargarás de retirar, de quitar. Gracias Señor por tantas y tantas bendiciones. Pero de igual manera mi Jesús, queremos poner en tu presencia todas nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas, todas esas situaciones que hay en cada uno de nosotros en este día. Te las presentamos Jesús, oro por los enfermos, por los agonizantes, por los que están desaparecidos, por los secuestrados. Quiero orar hoy de manera especial por todo este país, Brasil, toda esa selva amazónica, para que tú Señor derrames gracias y bendiciones abundantes, para que tú Señor derrames todo el agua necesaria para apaciguar no solamente esos incendios físicos, sino también esos incendios espirituales. Oramos por la paz del mundo, la paz de Colombia, por los enfermos, por quienes se unen a esta hora del día en clínicas, en hospitales, por los que están en las cárceles, por los cuidadores de los enfermos, por los desempleados, por nuestros hermanos venezolanos, nicaragüenses, por tantas necesidades del mundo entero, Jesús. Buenos días, mi adorado y amado Jesús. Te doy gracias por un día más de vida, por poder volver a ver el sol y la luz del día. Mil gracias, Jesús, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por darme tu perdón todos los días. Borra mis culpas y mis errores de mi alma. Confío en ti, oh, en Jesús. Me arrepiento de todo corazón de todo lo que te he ofendido en cada momento. Te pido que me acompañes en cada paso de mis actividades que tengo planeadas, en mis proyectos, que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Y te pido que me cuides de los peligros y de la maldad de alguna persona. Cuida de mis hijos, escóndelos del enemigo que quiera hacerles daño. Engañarlos, mentirles, alejarlos de ti. No lo permita, Señor. De las tempestades de la naturaleza, protégenos, Señor. Mira que cada día son más frecuentes y causan severos daños. En este nuevo día quiero ser mejor persona y tratar mejor a los demás, a los que me rodean, a mi pareja, a mis hijos, mis amigos, a las personas que me encuentren en la calle o en cualquier lugar a donde yo vaya. Ayúdame, Jesús de Nazaret, a vivir este día como si fuera la última vez que mirara a mis seres queridos. Como si fuera el último día de mi vida. Ayúdame a dar amor sin esperar nada a cambio. Dar una sonrisa al que esté triste. Amar al que no me ama. A levantar al que está caído. Ayudar al necesitado que me encuentre hoy. En este nuevo día quiero ver lo positivo que hay en mí y desechar lo negativo. Para eso, ayúdame, amado Jesús. Amén, amén, amén. Ayúdame, Señor, a vivir este día como si fuera el primero y el último. Esa tiene que ser la actitud. Vivir a plenitud este día. Pues esta es la gran oportunidad que tenemos. Este día, este momento, este espacio. Por eso no te puedes reservar nada. Por eso no puede haber tristeza en tu corazón. Por eso de verdad tienes que hacer todo el esfuerzo para hacer las cosas con cariño, con amor, con dedicación, con entrega. Esa tiene que ser la actitud hoy y siempre en un nuevo despertar. Una actitud positiva. Una actitud propositiva. No hay problemas. Hay posibilidades de mejora, de ser mejores. Por eso no te reserves nada. Hoy tú te vas a entregar completamente y vas a tratar de hacer las cosas con amor, con cariño, con dedicación, con mucha interesa. Porque vuelvo a insistir, de eso se trata. Y quiero insinuar un tema espiritual muy importante, como siempre lo hago día tras día en este nuevo despertar. Y ese tema espiritual tiene que ver con una virtud. Una virtud que necesitamos pulir, que necesitamos cultivar. Y se llama la virtud de la templanza. La templanza. ¿Sabes qué es la templanza? Te recuerdo algo bien importante en este programa de Un Nuevo Despertar. El cuaderno de notas, Un Nuevo Despertar. Ahí puedes ir escribiendo preguntas, respuestas, para que vayas creciendo espiritualmente. Incluso escribiendo los textos bíblicos para que luego vuelvas sobre ellos. ¿Sabes qué es la templanza? Bueno, dejémonos iluminar por la palabra de Dios. En el libro del Eclesiástico, capítulo 37, versos del 27 en adelante. Atento a esta palabra de Dios. Hijo, a lo largo de tu vida, ponte a prueba. Mira lo que te hace daño y no te lo permitas. Escucha esa frase, a lo largo de tu vida, ponte a prueba. Mira lo que te hace daño y no te lo permitas. Pues no a todos les conviene todo, ni a todo el mundo le gusta lo mismo. No seas insaciable con los placeres, ni te avalances sobre la comida. Pues en la gula anida la enfermedad y la glotonería acaba en cólicos. Muchos han muerto por intemperancia. Y termina el texto diciendo algo que duro, fuerte, pero vale la pena escuchar. Pero quien se controla, prolonga su vida. Pero quien se controla, prolonga su vida. Pregunta espiritual hoy en un nuevo despertar. ¿Tú tienes autocontrol? ¿O tú le das riendas sueltas a tus pasiones, a tus deseos, a la gula, a la glotonería? ¿Tú eres de esas personas que se antoja hoy de una chocolatina, a las cinco de la mañana, a las cinco y media otra? ¿Tú controlas? ¿Tú te controlas? ¿Tú te regulas? Eso es la templanza. La templanza es una gracia de Dios, es un don de Dios. Que uno lo tiene que pedir todos los días. Pero también uno tiene que poner de su parte. ¿Y en qué consiste poner de tu parte? En precisamente controlarse. Porque lo dice la palabra de Dios. Si yo me controlo, prolongo la vida. Mis amores, la clave espiritual hoy, para que salgas a trabajar con alegría, con entusiasmo, con fuerza. La clave de hoy para ir a estudiar con toda. Es controlarse. No solamente en temas de alimentación, sino en todo a nivel general. Uno se tiene que aprender a controlar. Y quien se controla tiene la virtud de la templanza. Sigo insistiendo. Pregunta espiritual. ¿Tú te controlas? ¿Tú te autorregulas? Y segundo, vamos a poner una tarea espiritual. Primera tarea espiritual de este nuevo despertar. Que aprendas a educar tus pasiones. Que aprendas a educar tus sentimientos. Y de esta manera no te desboques y te equivoques. Mis amores, un gustazo haber compartido con ustedes en este nuevo despertar. De verdad, me alegra muchísimo poder llevar estos mensajes de esperanza. Quizás uno a veces necesita a alguien que encima le esté diciendo, ¡Ey, contrólate! ¡Ey, autorregúlate! ¡Ey, deja de comer así! Te vas a enfermar. Bueno, ahí está. Mis amores, comparte el video. Escríbenos por YouTube. Y si Dios quiere, nos vamos a ver mañana sin falta. Pero antes, te quiero volver a insistir. Contrólate, regúlate para que se prolongue tu vida y tu existencia. Te quiero mucho. Mil y mil bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.